acerca de niveles de lenguaje. Recordemos que en las primeras sesiones también les estaba comentando acerca de que el lenguaje va mucho más allá de solo el nivel o el componente fonético-fonológico, ¿sí? Y cuando nosotros realicemos lo que es el proceso de evaluación, también es importante evaluar cada uno de los niveles en base a las necesidades de los niños. Y no solo para este proceso de evaluación, sino también para el proceso de intervención, ¿sí? Cuando nosotros intervenimos, siempre tratemos de que sea una intervención de esta forma integral, netamente del lenguaje, claro, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el lenguaje constituye un sistema que tiende a ser complejo, ¿sí? Por lo que para poder comprender al lenguaje y saber también cuál es la dificultad de desarrollo que el niño está presentando, es necesario que nosotros lo descompongamos, ¿bien? En diversos niveles o componentes, ¿bien? Entonces, nuevamente, la importancia de que el lenguaje sea descompuesto por los cuatro niveles que lo constituyen, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comprenderlo y también para saber cuál es la dificultad que está presentando el niño o la niña. Bien, entonces, el nivel pragmático contesta a la pregunta ¿para qué lo digo? El nivel morfosintáctico, ¿cómo lo digo? El nivel léxico-semántico, ¿qué digo? Y el nivel fonético-fonológico, el que tiende a ser más común, ¿qué sonidos voy a utilizar? Bien, entonces, son cuatro preguntas, cuatro niveles que nosotros tenemos que aprender a abordar en nuestros pequeños. ¿Listo? Bien, vamos a ver, en primera instancia, lo que es el nivel pragmático. ¿Listo? A ver, este, pues, está relacionado con el uso práctico del lenguaje en situaciones sociales. Es decir, aquí nosotros vamos a incluir todo lo que es la comprensión de las reglas sociales del lenguaje. Vamos a tener que también evaluar el tono de voz, las expresiones faciales, la adaptación del discurso según el texto, perdón, según el contexto. Y esto es importante porque ustedes van a encontrarse con niños que también podrían presentar dificultad a un nivel pragmático, ¿sí? Hay niños que no pueden adaptar o readaptar su discurso según el contexto en el cual se encuentra, o según las necesidades de la otra persona. Y esto ya lo vamos a ver netamente en el tema del trastorno de la comunicación. ¿Bien? El nivel morfosintáctico, pues, está compuesto por la morfología y también por la sintaxis, ¿bien? La morfología es esta estructura y formación de las palabras. Es decir, analiza cómo las palabras se descomponen en unidades más pequeñas llamadas morfemas, ¿sí? Esto es la morfología, mientras que la sintaxis se centra en la organización de palabras en oraciones, es decir, en qué posición va el sujeto, el predicado, el verbo, ¿bien? Etcétera. Entonces, ambos, es decir, el componente morfosintáctico, estudia esta estructura interna de las palabras y la organización de las mismas en las oraciones. ¿Bien? Ojo, que también ustedes quizás por ahí van a encontrar a niños que presenten dificultad en este nivel morfosintáctico. ¿Bien? Entonces, sí es importante identificarlo. ¿Para qué? Para poder intervenir en este nivel. Recuerden que en la sesión anterior les mostré una imagen de cómo podríamos realizar el, 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 uy, se me fue el nombre. El jueguito, ¿bien? El juego del componente morfosintáctico. ¿Bien? De todas formas, ustedes también ya tienen el material. ¿Bien? A ver, esperen un momento. Aquí lo tengo para poder mostrarles cómo es que nosotros podemos trabajar este nivel. ¿Ya? A ver, espérenme un momento, por favor, chicos. A ver. Entonces, ustedes tienen el material que les voy a presentar, evidentemente con fines académicos, pero quiero que ustedes visualicen para que puedan comprender un poquito más sobre cómo nosotros podemos trabajar este nivel morfosintáctico y que eso también nos ayuda a nosotros como, eh, como especialistas para que haya un orden en los niños. A ver, les voy a mostrar aquí. ¿Bien? Entonces, si se ve mi pantalla, sí. Bien, chicos, entonces, es así. Bien, ustedes pueden realizar el mismo material que ven en la pantalla, que es el libro móvil de la morfosintaxis. Y aquí ustedes tienen ya los pictogramas. ¿No? Entonces, aquí el niño va a decir, el papá come el pan, ¿no? O puede decir, mi papá come el pan, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen el material e incluso ustedes también pueden realizar su propio material en base a las oraciones que quieran construir. Por ejemplo, ¿no? Si mi niño presenta dificultades para poder expresar sus necesidades, puedo yo misma o yo mismo hacer esta actividad, ¿sí? Acá pongo, yo quiero ir al baño, yo quiero comer torta, yo tengo sed, dame agua, ¿sí? Va a depender de la necesidad de los niños. Ahora, también es importante que nosotros podamos ver el nivel que tienen los niños. ¿Por qué? Porque si mi niño todavía no puede realizar oraciones de cinco palabras, entonces voy a comenzar con, en base a su necesidad, en base a la situación actual en la que se encuentra el niño, ¿sí? Si mi niño no dice ninguna oración, entonces puedo comenzar con dos palabras, solo con dos, ¿sí? Dame agua, dame leche, dame pollo, quiero agua, quiero leche, ¿bien? Después, cuando el niño ya haya interiorizado una frase de dos palabras, podemos incluir una tercera palabra, ¿bien? Y así sucesivamente hasta formar una oración. Por eso les decía que es importante evaluar al niño para ver en qué situación actual se encuentra. ¿Bien? Ese material que ustedes lo acaban de ver, también lo tienen para que se guíen del nivel, para trabajar este nivel morfo sintáctico. Bien, y por otro lado tenemos el nivel semántico, que hace referencia al significado de las palabras, al significado de las oraciones y también de las frases. Entonces, aquí vamos a abordar mucho lo que es la comprensión y el uso adecuado de las palabras, ¿sí? Eso es lo básico, comprensión y el uso de todo el repertorio de vocabulario y el significado de las mismas que presenta el niño. Por eso es importante que nosotros sepamos los hitos, ¿bien? Los hitos que se espera para la edad de cada uno de los pequeños, ¿sí? Y aproximadamente cuántas palabras ya debería reproducir mi niño, ¿bien? Si tiene 2, 3, 5, 7 años, etcétera, ¿bien? También la comprensión, esto es importante, porque si no hay un nivel adecuado de comprensión, no se puede llevar a cabo un diálogo, ¿cierto? También se va a ver afectada la escritura, la lectura. Entonces, también tenemos que evaluar este aspecto, ¿listo? Entonces, nuevamente, chicos, con lo que estamos comentando ahora, quiero que, por favor, a ustedes siempre tengan en cuenta ello, que el lenguaje no solo se reduce a este nivel fonético-fonológico, que aborda la producción y la organización de los sonidos del habla. Si es muy común, sí, y a veces solo se enfocan en esto, en este nivel fonético-fonológico, pero no abordamos el nivel semántico, el nivel pragmático, ni el nivel morfo-sintaxis, ¿sí? Entonces, son cuatro niveles que fueron, que tenemos que trabajar con los niños y evaluar. A ver, por aquí tenemos... Sí, el material ya fue enviado, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Bien, entonces, continuamos. Vamos a analizar la siguiente oración. Y en esta oración, vamos a integrar los niveles del lenguaje. Bien, el gatito saltó el cerco. ¿Listo? Esa es la oración que vamos a analizar. Para el nivel fonético-fonológico, el más común, ¿sí? Para yo haber pronunciado el, he empleado los sonidos de los fonemas E más el sonido del fonema L, de la misma forma. Para yo haber pronunciado la palabra gatito, he utilizado el sonido del fonema G, A, T, I, T, O, ¿sí? Ahora, hay niños que presentan dificultades para pronunciar ciertos fonemas, sí. Se puede modificar ello, por supuesto que sí, ¿no? Yo les había recomendado la, perdón, el libro La Dinámica Articulatoria. Es un buen libro en donde ustedes van a encontrar muchos, muchos, muchos fonemas, todos los fonemas en sí, ¿no? Los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. ¿Listo? Van a encontrar actividades, van a encontrar los errores más comunes, cómo podemos corregir esos errores. También va a haber información acerca de lo que se espera para cada niño en base al lenguaje. Bien, entonces, esto en cuanto al fonético fonológico. Ahora, vamos a ver el componente o el nivel morfosintáctico. Bien, a ver, chicos, observando la imagen, ¿sí? Esta diapositiva, mejor dicho, observando esta diapositiva, ¿qué sería el nivel morfosintáctico? ¿Qué estudian? Ya lo acabamos de ver hace unos minutos. Los voy a estar leyendo en el chat. Bien. ¿Qué significa? ¿Qué estudia? ¿O qué es? El componente morfosintáctico. A ver, Fabricio. Estructura y formación de las palabras. Excelente. Estudia los morfemas que están en las palabras y estudia la estructura de la oración, ¿cierto? La posición de la, de las palabras para poder formar una oración correcta. Ahora, aquí podemos ver que el gatito actúa como sujeto, gatito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es quien realiza la acción. Salto actúa como verbo, indica la acción. Y el cerco actúa como objeto, ¿sí? Porque en él recae la acción. Ahora, yo le voy a hallar a mi niño, ¿sí? Pictogramas en donde él mismo va a tener que hallar la forma adecuada, la estructura adecuada para formar una oración correcta. ¿Bien? Ahorita, más adelante, vamos a ver algunas actividades para trabajar en cada uno de los niveles. ¿Listo? En el caso del nivel semántico o lexco semántico, que hace referencia a que el gatito, ¿no? Saltó del cerco. Es una oración que significa, ¿sí? Significado. ¿Qué significa que el gatito saltó del cerco? Que un animal de tamaño pequeño y de sexo masculino se elevó del suelo con impulso para elevarse sobre una estructura que protege o rodea el hogar, ¿sí? Hasta volver a caer fuera de él. ¿Bien? Este es el significado de la oración, el gatito saltó del cerco. Y el nivel pragmático, ¿cuál fue la intención? ¿Qué recursos utilicé para que mi intención haya sido recepcionada? En este caso, la intención fue el informar. Voy a dar a conocer que el gatito pequeño saltó del cerco. Esa es mi intención. ¿Bien? A un nivel pragmático. A ver, por aquí veo que... Ok. Vale, entonces, lo voy a revisar. Si no, caso contrario, en caso que no esté, les estaré enviando, ¿ya? El material que hemos visto ahora. ¿Listo, chicos? Así que no se preocupen, yo les voy a estar enviando nuevamente. Bien, entonces, vamos a ver ahora algunas actividades según los niveles. ¿Listo? El nivel semántico. Podemos trabajar con categorías. Ahora, algo que siempre les comento a ustedes es que si bien deseado trabajar con fichas nos puede ayudar, ¿sí? Puede ayudar porque hay muchas actividades, ¿sí? Que podemos hallar en nuestras fichas. Sin embargo, es importante también considerar que los niños son pequeños y que su atención también tienen un nivel inferior a comparación a nosotros, ¿cierto? Los niños se aburren más fácilmente, los niños necesitan estar en movimiento, uno que otro va a trabajar las fichas, pero va a haber un momento en el que el niño también tiende a aburrirse. ¿Listo? Para ello, les recomiendo que sí podemos trabajar con fichas, pero que nuestro trabajo no sea 100% ficha, ¿sí? Como los que vemos en pantalla. Podemos usar pictogramas, podemos usar canciones, material en concreto, material incluso realizado por nosotros mismos, ¿bien? Por ejemplo, nosotros tenemos un dado que no son los dados convencionales o los típicos de los juegos de mesa, sino que es un poquito más grande que incluso los pequeños. No es un dado grande que nosotros lo hemos hecho con caja, ¿no? Una cajita, lo hemos forrado, lo hemos plastificado y eso hace que el niño al momento de lanzar ya está en movimiento su cuerpito, ¿sí? Y eso les gusta a los niños, les gusta estar en movimiento. ¿Bien? Porque recordemos, si es que el niño se aburre, no va a rendir de la misma forma que cuando el niño está concentrado, atento, porque le gusta la actividad. ¿Sí, chicos? Entonces, estas actividades que vamos a ver ahora es una guía para que ustedes más o menos puedan identificar el que puedo trabajar en cada uno de los componentes. Y ya va a también depender mucho de la creatividad de cada uno de nosotros para trabajar con nuestros niños, ¿bien? Dicho esto, veremos las actividades primero en el nivel semana. A ver, podemos trabajar aquí lo que son las categorías, ¿sí? Hay muchas formas de poder trabajar las mismas, les vamos a explicar, ¿listo? Por ejemplo, en una ficha le puedo poner varios imágenes y el niño va a tener que encerrar en un círculo los elementos según la categoría. Ropa de invierno, ¿bien? Entonces el niño va a encerrar este, este y así sucesivamente. ¿Listo? La ropa de invierno. Puedo trabajar así, con fichas, ¿sí? Puedo incluso dejarle una ficha para trabajar fuera de la sesión en casita también. Como también tengo mis pictogramas, ¿bien? Y le voy a poner en la mesa varios pictogramas, ¿sí? Combinados, como lo vemos aquí. Lo mismo, pero en pictogramas. Y le puedo decir al niño que ubique la ropa de invierno en una canastita o en un lugar específico o que me dé a mi mano, ¿sí? Puedo trabajar de estas formas. También puedo trabajar con material en concreto, ¿sí? Con ropita pequeña, de una muñeca, de un muñeco, ¿bien? De un peluche, etcétera. ¿Listo? De la misma forma con frutas, ¿sí? Aquí combinamos frutas, tenemos la leche, tenemos pescado, etcétera. Y el niño va a tener que encerrar todas las frutas que observa en la ficha. ¿Vean? De la misma forma podemos trabajar también con pictogramas, con materiales, ¿sí? Hay unas frutitas, a ver, creo que no sé si lo tenga aquí. Voy a buscar un material de frutas. A ver, creo que están aquí. Es muy bueno también para trabajar el juego simbólico en los niños. Estas. Ahora les voy a... Con estas frutitas. No sé si ustedes lo han visto o trabajan con ello, pero incluso tienen su cuchillo para que corten por la mitad. ¿Sí? Trabajamos también pares con ello. Nos busca el par. Cuáles son iguales, diferentes, para trabajar la discriminación visual y la discriminación auditiva. ¿Sí? También podemos trabajar ello. Es decir, ponemos a todos, ya cortados en la mitad, cuáles son iguales que una, cada uno de los iguales. Y aquí tienen como un pega-pega. Y uno en los iguales. ¿Sí? Entonces, trabajamos discriminación visual. También trabajamos categorías porque hay frutas y verduras. Entonces, los podemos combinar. ¿Sí? O también, si es que por ahí no tenemos el material, podemos hacerlos nosotros mismos. ¿Listo? De la misma forma con medios de transporte. Bien. Ahora, también podemos trabajar con la funcionalidad de los objetos que les sean familiares a los pequeños. Por ejemplo, yo le digo al niño, ¿qué es esto? Amis, es una cocina. Muy bien. ¿De qué color es esta cocina? De color plomo. Tiene puntitos de color rojo. ¿Para qué sirve esta cocina? Amis, para freír huevo, salchicha, para cocinar, para hacer arroz, etc. Muy bien. Y ahora, no solo me voy a quedar con esto, sino le pregunto al niño, ¿y tú, Juancito, tu cocina es grande o es pequeña? Amis, mi cocina es grande. ¿De qué color es? Amis, es de color plomo. Bien. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy asociando, ya sea la ficha, el pictograma o el material en concreto, con su propio, su propia cocina, ¿no? Es decir, sus propios objetos que tienen mayor contacto. Bien, asocia que esta cocina también tiene la misma función que su propia cocina. Bien. De la misma forma con la cama. ¿Qué es? Es una cama. ¿De qué color es? ¿Para qué sirve? ¿Qué color es tu cama? ¿Es grande o es pequeña? ¿De qué color es tu cama? ¿Listo? Con cada uno de los objetos que sean cotidianos para ellos. Ahora, si el niño ya conoce todos los objetos cotidianos, podemos incrementar uno que otro. ¿Para qué? Para también aumentar su vocabulario. No solo es saber que esto es una cama, sino también para qué sirve la cama, para qué sirve la escoba, para qué sirve el reloj, para qué sirve el teléfono. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué más? Podemos trabajar lo que son los absurdos. Y hay niños que también les gusta ello, ¿no? Es decir, yo le presento una lámina o varias láminas a mi niño y le digo, a ver, Juancito, observa detalladamente esta lámina. Obsérvalo muy detallado. Le damos unos segundos, ¿sí? Para que lo observe y yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que ves? A mis, veo a una niña que se está peinando. Muy bien, ¿qué más? Creo que se está peinando con una escoba. A ver, observa bien. ¿Se está peinando con una escoba? Sí, mis, es una escoba. Y yo le digo, ¿y tú, Juancito? ¿Tú te peinas con la escoba? No, mis. ¿Con qué te peinas? Ah, mis, me peino con mi cepillo, con mi peina, depende de cómo lo conozco. Muy bien. Entonces, no solo me quedo con eso, sino también le puedo preguntar, ¿para qué sirve entonces la escoba? Para barrer la funcionalidad nuevamente, ¿sí? Le puedo preguntar de qué color es, etc. Ahora, en mi mesa o en mi ambiente, yo puedo poner incluso el peine, por ahí la escobita de niños, con otros objetos más. Y le digo, aquí en donde estamos, en el consultorio, ¿dónde está el peine? A mis, está aquí. A ver, enséñame cómo te peinas. Lo llevamos a la práctica. De la lámina, llevamos a la práctica para que fusione o asocie, ¿sí? El material con la funcionalidad del mismo y la lámina de por medio. ¿Bien? Lo mismo. ¿Y dónde está la escoba? ¿Para qué sirve? Para barrer. A ver, enséñame cómo barres. ¿Sí? De la misma forma, podemos trabajar con estas láminas o con cualquier otra lámina que sean los absurdos. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Bien. Nivel semántico, los antónimos, ¿sí? O los contrarios. Y esto es algo que sí o sí, chicos, tenemos que trabajar. Porque hay muchos niños que no conocen. Ahora, yo hablo desde mi experiencia. ¿Sí? Evidentemente, yo lo trabajo con todos los niños. Es evidente. Pero, dentro de la experiencia que aquí tenemos en el centro, ¿bien? Entonces, hemos visto que hay muchos o gran porcentaje que no conocen los antónimos, ¿sí? O los contrarios. Entonces, puedo trabajar así. Sí lo puedo hacer. Para niños más grandecitos, probablemente. Pero, siempre recordemos que las imágenes, a veces, los niños suelen ser muy visuales, ¿sí? Y le va a depender también de cómo es su estilo de aprendizaje. De esta forma, nosotros trabajamos así. A ver. Este es mi cuaderno, mi hoja del cuaderno de terapia. ¿Vean? Entonces, lo voy a dividir en dos. Y lo que yo hago, primero, ¿sí? Por ejemplo, es trabajar con un estímulo. Igual, ¿ya? A ver. Vamos a trabajar con una pelota. A ver, mejor, espérenme. Bien. Un pictograma de una pelota grande. Y esta pelota es de color azul. ¿Listo? La misma, pero pequeña. ¿Listo? Entonces, aquí yo le pongo grande, pequeña. ¿Sí? El mismo. Es lo que yo hago. ¿Sí? Ya va a depender del criterio de cada uno. Yo le pongo la misma, el mismo estímulo en grande, pequeña. ¿Listo? Grande, pequeña. ¿Listo? Y aún cuando el niño haya interiorizado qué es grande y qué es pequeña, ya puedo combinar. Por ejemplo, le pongo una estrella grande, ¿bien? Y le pongo quizás una luna pequeña, ¿no? O le puedo poner algo pequeño. Pero ya con otro tipo de estímulo. ¿Listo? De esta forma lo podemos trabajar. Igual, alto, bajo, ¿sí? Muchos, pocos, bello, feo, negro, ¿sí? Entonces, de esta forma ya estamos trabajando el antónimo. Pero, sí, es importante que esto, cuando nosotros realizamos lo que es el material en el cuaderno de terapia, también lo plasmemos con otros estímulos. ¿Sí? Trabajamos con el cuaderno y vamos con, ya puede ser cajas, puede ser bloques, podemos hacer torres, ¿bien? De contrarios, grande, pequeño, alto, bajo, muchos, pocos, etc. Algo que también quiero que tengan en cuenta es que cuando nosotros hablemos con los padres, es importante que ellos se comprometan con reforzar todos los ejercicios que ven en el cuaderno. Pero ahora, no solo que trabajen solo estos ejercicios, ojo, sino que puedan plasmarlo con otros estímulos en el día a día del niño, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos ha pasado aquí que un niño lo hace bien. Su cuaderno responde muy bien. Pero cuando le presentamos otros estímulos, fuera de los que se encuentran en su cuaderno, comete errores. ¿Por qué? Porque de memoria ha aprendido todo lo que es el cuaderno. Pero cuando le presentamos otros bloques, les presentamos otros pictogramas, etc., comete errores, ¿bien? Y eso es por qué. Porque los papitos solo están reforzando lo que está en el cuaderno, ¿sí? Ello solo es una guía para que los padres puedan comprender la finalidad del ejercicio. Pero que este ejercicio, esa actividad, también pueda ser plasmado con otros estímulos que el niño esté expuesto. ¿Sí? Eso es importante explicarle también a los papás. ¿Bien? ¿Qué más? Podemos trabajar con analogías verbales, ¿no? En este caso, le digo al niño, escucha y encierra en un círculo la palabra correcta. Mono, moro, ¿bien? Entonces, el niño va a tener que encerrar la palabra correcta. ¿Qué más estamos trabajando aquí? Discriminación auditiva. Fundamental. ¿Cierto? La discriminación auditiva. Ahora, podemos trabajarlo de esta forma, como también puedo trabajar con pictograma. Le pongo el pictograma del mono y acá le pongo una lámina donde diga mono y una lámina con la palabra moro. ¿Listo? Y yo le voy a poner, ¿qué es? ¿Es un mono o es un moro? Y me va a tener que responder. Bueno, es un mono. Y va a tener que hallar cuál de las dos palabras pertenece a la imagen. Vean, si el niño tiene dificultad, yo puedo resaltar o puedo poner en color rojo el fonema diferente. Para que lo pueda visualizar y de esta forma evitar cometer errores. Y no solo evitar cometer errores, sino que también interiorice que mono es con N y no con R. Sí, entonces yo pongo mono y la N que sea en color rojo. Igual acá, la R, que sea en color rojo. Bien, lo mismo puedo hacer con torta, corta, pala, cala, gato, bota. Bien, para que el niño pueda discriminar no solo auditivamente, sino también de manera visual. Porque acá va a haber la palabra mono y aquí la palabra moro con el pictograma. Podemos tener un muñequito también, sí, para que hagamos lo que es la triada, ¿no? Palabra, pictograma y el muñeco. Bien, o el material en concreto. Bien, también podemos trabajar con canastitas, ¿no? Es decir, yo le pongo una canasta y aquí, este canasta es de color rojo y este es de color azul, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de todo el ambiente que tú ves, vas a poner aquí todos los iguales al color rojo, ¿sí? Todos los objetos que tú ves de color rojo. Y aquí todos los objetos que tú ves de color verde. Bien, entonces el niño va a tener que colocar cada uno que corresponde. Una vez que coloca, yo le voy a poder decir al niño, a ver, vamos a sacar todos los colores. El niño dice rojo. Bien, sacamos cada uno, ¿sí? Categoría por color. Podemos hacer categoría por útiles escolares. Todos los útiles escolares vas a poner en esta canasta, ¿sí? Y pone todos los útiles escolares. Aquí todos los juguetes de la misma forma. Va a tener que poner todos los juguetes. Bien, ahora, una vez que el niño quizás ya haya interiorizado que todo ello pertenece a la categoría de útiles escolares, puedo combinar juguetes con útiles escolares, ¿sí? Puedo combinar frutas con juguetes o medios de transporte o colores, ¿sí? Ya sea con cualquier estímulo que nosotros estemos trabajando. Para que el niño pueda discriminar visualmente, ¿sí? Las categorías. Bien. También que puedo trabajar aquí en esta actividad. Ponen aquí. Tienen que ubicar todos los útiles escolares en la canasta. Sacamos cada uno de ellos, ¿no? Y le digo, ¿qué es esto, Juancito? Mis, es un tajador. Muy bien. ¿De qué color es este tajador? Ah, es de color verde. Excelente, Juancito. ¿Para qué sirve? A mí sirve para sacar punta al lápiz y a los colores. A ver, muéstrame cómo tú sacas punta a los lápices y a los colores. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Llevamos a la práctica la teoría. Que es el sí. Sé que el niño sabe que es un tajador. Sé que el niño sabe de qué color es. Sé que el niño sabe para qué sirve. Pero también lo llevamos a la práctica, al movimiento. ¿Bien? También tenemos estas casitas. ¿Listo? Estas casitas de clasificación, ¿no? Es decir, nosotros le damos la casa y el niño puede recortar, ¿bien? Los pictogramas. Y el que le ponga el pega-pega. ¿Bien? Hay un nombre especial que no recuerdo ahora, de un pega-pega. Que es como el slime. No me acuerdo muy bien. Así que por ahí ustedes tienen el nombre y lo pueden poner también en el chat. ¿Bien? Entonces el niño lo pega. Ahora, yo siempre hago que el niño recorte. Porque eso también es parte de la coordinación visual con su motricidad. ¿Sí? Coordinación visomotora. ¿Cierto? Entonces, recorta y va a tener que ubicar según la casita de la categoría. Lo que buscamos es que el niño realice, como vemos en el ejemplo, en la imagen. ¿Bien? También le podemos, podemos trabajar con frutas, podemos trabajar con animales. Lo mismo que es, es un perrito, ¿de qué color es? ¿Qué nombre le pondrías a este perrito? ¿Tú tienes un perrito? Sí. Es grande, es pequeño, es pequeño. ¿De qué color es? ¿Cómo hace el perrito? Lo mismo con cada una de las imágenes que yo le pueda presentar. ¿Listo? También podemos preguntarle al niño, ¿no? ¿Qué es? Es una casa. ¿De qué color es esta casa? ¿Tu casa de qué color es? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Qué ambientes tiene? ¿Cuál es el lugar favorito de tu casa? ¿Bien? A mi cuarto. ¿Por qué? ¿Qué tienes en tu cuarto? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Listo? ¿Y qué puedes hacer en casa? ¿Qué puedes hacer en el colegio? ¿Qué puedes hacer en el parque? Y en cada uno de los contextos. ¿Sí? Puedo realizar estas preguntas para que nosotros le demos la oportunidad al niño a que pueda explayarse. ¿Sí? Que pueda dialogar. Bien. Ahora, vamos a ver el nivel morfo sintáctico. ¿Vean? Puedo trabajar con oraciones. Claro, evidentemente, ¿no? Porque es parte de su función. Yo le puedo decir al niño. A ver, Juancito, escuche esta oración. La niña está sentada en la silla estudiando. ¿Qué hace la niña? ¿Sí? Está sentada estudiando o está estudiando. ¿Bien? ¿Puedo trabajar de esta forma? Sí lo puedo trabajar. ¿Sí? Si bien es cierto, nuevamente. ¿No? Recordemos que el niño suele aburrirse. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí yo les recomiendo trabajar con lo que vimos. A ver, por ejemplo. Esto. ¿Sí? Mi prima come mi yogur. Primero, primero trabajamos con el que. ¿Qué come mi prima mi yogur? ¿Sí? Siempre trabajamos primero con el que. Una vez que el niño ya haya interiorizado qué significa el que, la pregunta qué come o qué hace, etcétera, puedo trabajar quién. Bien, ¿quién come mi yogur? Y el niño va a responder, mi prima. ¿Listo? Ahora, hay niños que pueden presentar dificultad. De esta forma, yo les aconsejo señalar. Cuando yo pregunte, ¿qué come mi prima? ¿Sí? Señalo o escondo o tapo con otras tarjetitas. Entonces, el niño va a ver, mi yogur. Muy bien, ¿no? Entonces, puedo ir trabajando con cada uno de los pictogramas de las oraciones. E incluso van a haber más oraciones porque, como les comentaba, esto lo anillamos, ¿no? Así, de esta forma. ¿Listo? Igual, aquí podemos ver que han hecho una oración de cuatro palabras. El papá corta qué. ¿Sí? ¿Por qué? Nuevamente. Porque va a depender mucho de la habilidad o la facultad que tenga el niño. ¿Listo? Puedo trabajar de esta forma como también puedo trabajar con muñequitos, con títeres. A los niños les encantan los títeres. ¿Sí? También voy a crear una historia. ¿Listo? Por ejemplo, yo le muestro una lámina. ¿Sí? Una imagen. Le puedo mostrar la imagen y si es que por ahí tengo los títeres, yo le voy a decir al niño que invente una historia de la imagen que ha visto, de la lámina que le he mostrado. Puede hacer uso de los títeres, puede hacer uso de los muñequitos o hasta incluso hay niños que dibujan su historia. ¿Sí? Y dibujan cada parte de su historia. O también que haga un dibujo que el niño, el dibujo que el niño quiera y me va a tener que contar la historia de su propio dibujo. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos también darle una imagen y decirle que describa la imagen. ¿Quiénes están a la derecha, a la izquierda? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Que nos cuente una pequeña o breve historia. ¿Bien? Que nos crea también cuentos. ¿Sí? Esto es importante. Siempre, desde que son pequeños, yo les aconsejo a los papitos que lean a los niños. Claro, evidentemente los niños más pequeños no tienen todavía la facultad, pero sí los papás. Entonces, ustedes van a ver que en las próximas sesiones siempre se les aconseja a los papitos que lean. Cuando los niños son muy pequeños, estamos hablando de un añito, dos añitos, tres añitos, que busquen cuentos en donde haya imágenes. Y quizás una frase corta de tres palabras, cuatro palabras. ¿Bien? Y pedirle al niño que pueda anexar con lo que yo le estoy contando y la imagen. ¿Qué ves en la imagen? Ah, veo que hay vacas, hay cerdos, hay un perrito de gallinas. ¿Qué, entonces, dónde podrían estar? Yo creo que están en una granja. ¿Bien? ¿Qué me puedes contar de esta imagen? También puedo utilizar los onomatopeyas, cómo hacen los cerdos, cómo hacen las gallinas, cómo hacen las vacas, cómo hace el perro, etc. ¿Bien? ¿Qué más? Le puedo presentar tarjetas. Sí, esta es una tarjeta, esta es otra tarjeta y esta también es otra tarjeta. ¿Listo? Le presento con una estructura desordenada. Y el niño va a tener que colocar en el lugar. ¿Correcto? ¿Bien? Por ejemplo, ¿come la niña galletas? ¿Tiene sentido? No. ¿Cómo sería? ¿La niña come galletas? Sí. ¿Bien? Ahora, a ver, voy a ver si es que lo tengo aquí. Hay una... Espérenme, chicos. Les voy a enviar también el link. En esta página que les acabo de enviar, ustedes pueden crear... A ver, espérenme, espérenme un ratito. Estoy ingresando para que lo puedan visualizar. Y ya está. Bien. Aquí ustedes van a encontrar muchas actividades para trabajar con el niño. ¿No? Si es que trabajan de manera virtual o por ahí quieren también integrar la virtualidad en sus sesiones. Entonces, podemos trabajar en parejas, en rueda aleatoria, anagrama, cada oveja con su pareja, igual o diferente. Mira, ordenar por grupo, ¿no? Es decir, las categorías, une las parejas, ¿sí? Completar las oraciones. Entonces, ustedes van a encontrar aquí, ¿bien? Algunas actividades o juegos para que trabajen con el niño. Incluso ustedes pueden crear sus propias actividades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a actividad... Vamos a ver esta actividad. Para que vean más o menos cómo es. Entonces, podemos iniciar. ¿Ya? Y el niño, dice, tiene un movimiento para el bono. Quiero, perdón, comer, yo, quiero. ¿Estará bien? No. ¿Cómo es? Quiero, yo, comer, tampoco. ¿Cómo es? Yo, comer, quiero, no. Yo, quiero, comer. ¿Sí? Igual. Tú, jugar, quieres, no. Tú, tú, quieres, jugar. ¿Listo? Entonces, allí ustedes pueden crear sus propias actividades. ¿Bien? Como también van a encontrar aquí actividades, no solo para el nivel morfosintáctico, ¿sí? Como el que hemos visto, sino también para trabajar lo que son las categorías. Bien, aquí tenemos varios, varias actividades en donde ustedes puedan trabajar. ¿Sí, chicos? Ahí también ya tiene, por ejemplo, aquí el abecedario. Sí, tenemos la T mayúscula y la T minúscula. Bien, entonces el niño va a tener que ver. Esta es una sandía. ¿Cuál es la S? Esta. Sandía. Este es el fuego y el niño va a tener que reproducir. ¿Cuál es fuego? ¿Bien? Ese sería para el componente fonético fonológico. ¿Bien, chicos? Entonces, ahí ustedes tienen ya esta página para que también puedan utilizarla. Ya les envié el link también. ¿Bien? ¿Qué más podemos trabajar aquí? Le presento una tarjeta, cualquier tarjeta, y le pregunto quién es, qué es, o cómo es, qué hace, qué come, dónde come, etc. ¿Bien? Esto también tiene, que es la ruleta morfosintáctica. Entonces, ¿qué consiste esta ruleta? Nosotros tenemos que cortar. Cortamos todo esto. Bien, y aquí hacemos el agujerito. ¿Para qué? Para poder colocar lo que es la flecha. Entonces, tenemos los personajes, tenemos las acciones y los lugares. Y si ustedes quieren aumentarle, también pueden poner las situaciones. ¿Bien? Entonces, lo mismo, aquí tiene su huequito. Incluso este material viene con sus flechas, ya, solo para que ustedes lo pongan. ¿Bien? Entonces, el niño hace rodar y ponen, por ejemplo, los niños bailan en el parque. ¿Listo? ¿Para qué? Para que puedan realizar su oración de tres frases, ¿no? Perdón, de tres palabras. ¿Listo? Es un juego que también a los niños les tiende a gustar. El mismo juego lo van a encontrar en la página que hemos visto hace unos minutitos. Entonces, también hay esa ruleta. ¿Bien? Por otro lado, el nivel pragmático. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo yo voy a trabajar en nivel pragmático? ¿Qué tiene que ver con el lenguaje? Tiene que ver mucho. Las normas de trabajo. Sí, algunos lo confunden con, pero eso es más que todo conductual. Sí, también trabajamos en terapia conductual, las normas, los límites, etcétera, pero también es parte del nivel pragmático y el nivel pragmático es parte del lenguaje. Entonces, también trabajamos ese nivel. Normas de trabajo, las rutinas visuales, esas rutinas que ustedes ven en pantalla, yo suelo utilizarlas mucho. ¿Por qué? Porque no es que el niño marque. ¿Sí? Porque marca y nuevamente tenemos que hacer otro. No. Uno. Dos. Porque también el niño ya puede ser autónomo. Es decir, el niño, de manera automática, ¿sí? O de manera autónoma, va a pegar estos puntitos que ven blancos, es el pega-pega. Bien, entonces el niño realiza la actividad y pega. Cuando pega al niño, aquí le aparece como un check de hecho. ¿Sí? Entonces el niño va pegando cada una de las actividades que ya realizó. Hacemos una rutina en la mañana, antes de irnos al colegio, y una rutina en la tarde, después de irnos al colegio. Ahora, ¿dónde puedo yo encontrar esos pictogramas? En Arasak. También ahí ustedes van a encontrar las rutinas visuales. ¿Vean? Trabajamos con las normas. ¿Listo? Hay uno que trabajó mucho con los niños. A ver, espérenme. A ver, a ver, a ver. A ver, espérenme, chicos. Estoy buscando. ¿No? Bien. Trabajamos mucho lo que son las normas, ¿no? Por ejemplo, de esta forma. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya, algo así. ¿Sí? Por ejemplo, ponemos el sí y el no. Estas dos imágenes. Del sí y el no. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos con... Esto. Bien. Yo le pongo a mi niño varios pictogramas. Algo así, como eso. Sí, le pongo varios pictogramas. Bien. Y el niño va a tener que poner al lado si es correcto o es inadecuado. Con el check o con la x. ¿Bien? Lo podemos trabajar de esta forma. ¿Listo? Así. Podemos trabajarlo de esta manera. ¿No? Lo que está mal y lo que está bien. ¿Cuáles son las normas en casa? ¿Cuáles son las normas en el consultorio? ¿Cuáles son las normas y reglas que tenemos que respetar también en el colegio, en la clase? ¿Bien? Entonces, de esta forma, el niño va a ir trabajando y aprendiendo qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Bien? También es importante trabajar ello. Por otro lado, los estados emocionales con expresiones faciales. También, aquí yo suelo trabajar mucho con lo que es el monstruo de colores. Quizás ustedes también han escuchado acerca de este cuentito, ¿no? Del monstruo de colores. Tiende a ser muy útil para que los niños puedan identificar. O también puedo trabajar con intensamente. Que hay un corto en YouTube que explica muy bien cada uno de los estados emocionales y cómo se experimenta, ¿no? Trabajo con pictogramas, como ven en pantalla, ¿sí? Pongo un pictograma y el niño va a tener que contestar a las preguntas. Por ejemplo, a ver, Juancito, ¿qué ves aquí? ¿Cómo está el niño? Mis, está triste. Muy bien, está triste. ¿Por qué está triste? Ah, porque su mamá le gritó. Muy bien, Juancito. ¿Y cómo pones tu carita cuando estás triste? Y lo hacemos visualizándose en el espejo. Es decir, tiene que realizar la expresión mirándose al espejo. ¿Qué le dirías a este niño para que se sienta un poquito mejor y ya no esté tan triste como está ahora? Ah, le diría esto, 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 esto. Y tú, Juancito, ¿cuándo te pones triste? A mí, si yo me pongo triste, ¿cuándo se va mi papá? ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Sí? A mí lloro. ¿Qué sientes después de haber llorado? ¿Sí? Entonces, son preguntas que me ayudan y le ayudan al niño a que puedan experimentar su mundo emocional y que también puedan imitar la expresión facial. No solo ellos, sino trabajar lo que es la empatía. ¿Qué le dirías a este niño para que se sienta un poco mejor de lo que está? ¿Sí? Entonces, trabajamos ello, trabajamos mimo también, ¿no? Es decir, podemos crear un cuento con mimo, con cada una de las expresiones. Ya va a depender del niño también, ¿no? Porque hay niños que no pueden trabajar en mimo. ¿Bien? Bueno, ya las rutinas visuales que lo hemos visto. Y eso es importante. Proponer situaciones reales y hallar soluciones. ¿Sí? Le preguntamos al niño, ¿qué harías tú si te pierdes en el supermercado? ¿Qué podría pasar? ¿Bien? En caso, por ejemplo, si sucede, el niño ya sabe, ah, yo trabajé esto con la misa, ¿no? ¿Qué harías tú si te regalan un juguete que no te gusta? ¿Qué harías tú si un desconocido se acerca y te quiere invitar un chocolate? ¿Qué harías tú si un niño te grita? ¿Qué harías tú si un niño te golpea? Etcétera. ¿Bien? Son situaciones reales que pueden suceder y que el niño va a hallar sus propias soluciones. Si por allí vemos que el niño tiene algún tipo de dificultad, nosotros lo guíamos. ¿Bien? ¿Qué más? Narrar cuentos y reconocer errores, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a narrar un cuento de la caperucita, ¿sí? La caperucita roja. Le narro y a la próxima sesión voy a cambiar el final. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Me va a decir, no, Miss, está mal, así no termina el final, ¿no? Entonces, ¿cómo termina? Y el niño va a contar el final de manera adecuada porque va a reconocer el error que yo he cometido, ¿sí? Al momento de cambiar el final del cuento, ¿sí? O puedo cambiar algo en los personajes, ya dependiendo. También le vamos a enseñar a interpretar las intenciones. ¿Cuál fue la intención del lobo? ¿Cuál fue la intención del cazador? ¿Cuál fue la intención de caperucita, de la abuelita, etcétera? ¿Sí? También que pueda interpretar intenciones porque esto es parte del lenguaje. Ojo. ¿Bien? ¿Qué más? Participar en juegos grupales, sobre todo cuando hacemos talleres. Es decir, cuando hay varios niños para poder trabajar. Aquí nosotros aprovechamos para trabajar turnos, normas del juego, la tolerancia cuando se pierde en el juego. ¿Bien? Y también el hecho de intercambiar roles. Entonces, yo te escucho, ahora hablo y viceversa, ¿no? Cambiamos roles en el cual el niño va a tener que adoptar ambos. De escuchar y observar y también de poder comunicarse. ¿Sí? Los turnos, yo primero, tú después y así sucesivamente. Las normas de juego de la misma forma vamos a jugar, pero estas son las normas de juego. Le decimos a todos los niños cuáles son las normas y después que ellos mismos nos expliquen las normas. ¿Bien? Por ahí que uno u otro niño no cumpla, en muchos casos hay niños que les dicen, pero no estás cumpliendo la norma, ¿no? Porque ya saben, previamente ya se les ha comunicado y ellos ya han interiorizado cuáles son las normas del juego. ¿Sí? Tolerar cuando se pierde, bueno, estas también son estrategias conductuales. Por otro lado, el juego simbólico. Esto es sumamente importante. Trabajar el juego simbólico. Por ejemplo, los niños con trastorno del espectro autista, muchos no juegan de esta forma. Es decir, a la cocinita, al doctor, al bañar al bebé, cuidar al bebé, hacer comida al bebé, no. ¿Sí? Pero tratemos, guiemos para que el niño tenga este juego simbólico. ¿Bien? En cuanto al componente fonético-fonológico, podemos trabajar con los onomatopeyas, como ya lo vimos también en las primeras sesiones. ¿Bien? El sopeo, el fleclillo, su pecho, ¿no? Ahora, en su cuadernito de terapia, nosotros ponemos, por ejemplo, si el niño no tiene fleclillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer uno. Dibujamos, ¿sí? A un niño o una niña, esta es su cabeza, ¿bien? Y con el papel cedita, a ver, vamos a poner, vamos a hacer el fleclillo, ¿sí? Con el papel cero. Entonces, hacemos el fleclillo y el niño va a tener que soplar el fleclillo, ¿no? Podemos trabajar así, como también la casita, es decir, en su hojita del cuaderno de terapia, hacemos una casa. Sí, por ejemplo, algo así. ¿Bien? Y aquí está la ventana, de la misma forma. Vamos a abrir la ventana y el niño va a tener que soplar. ¿Para qué? Para abrir la ventana. ¿Bien? Que esto es papel cedita. Podemos hacer también bolitas pequeñas sobre la mesa para que el niño las haga volar de un soplo, colocando su boca en la mesita, ¿no? Siempre con la higiene adecuada. ¿Listo? Ahora, ¿qué más trabajamos? Por ejemplo, yo le voy a hacer una bolita de papel, ¿listo? Y acá voy a poner como una cajita, un recipiente, ¿bien? Entonces, con un popote o con una cañita, esas cañitas, el niño va a tener que aspirar, ¿bien? Siempre con cuidado, que sea un poquito más grande que el popote para que no se trague lo que es la bolita. Aspira la bolita y va a tener que ubicar en el recipiente, todas las bolitas en el recipiente. Esa es una actividad muy bonita que a los niños les gusta. También nos ayuda a poder reforzar los músculos, ¿sí? Y va a tener que realizar ello. También podemos colocar un barquito de papel sobre un recipiente con agua para que el niño lo haga avanzar este barquito con el soplo. También las burbujas. Suele gustarle mucho a los niños. Girar los remolinos, ¿sí? Jugar al soplo con una pilota de ping-pong. También podemos trabajar de esta forma. Apagar las velas, etcétera. ¿Bien? Son algunas actividades que podemos trabajar a un nivel fonético fonológico. Bien. Por otro lado, cuando nosotros trabajemos y evaluemos, tenemos que evaluar e intervenir los fonemas en sus tres posiciones. Incluso en sus cuatro posiciones. ¿No? En la posición inicial, por ejemplo, león, la posición inicial de la L. ¿Sí? Posición media, pelota. ¿Sí? Y posición final, sol. ¿Bien? Incluso la posición trabante, bicicleta, que sería la posición trabante. ¿Por qué? Porque hay niños que pueden pronunciar bien en la posición inicial o en la posición final, pero presentan dificultad en la pronunciación de la posición media o en la posición trabante. Suele pasar. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes van a tener que identificar en qué posición del fonema tiene dificultad o comete errores al momento de pronunciar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí trabajamos con el fonema L. ¿Sí? Siempre que ustedes trabajen con un fonema, combínenlo con las vocales, con todas. Lala, Lalo, Lalo, Lele, Lale. ¿Sí? Siempre. Bien, en la última sesión, es decir, en la sexta clase, el próximo viernes, vamos a ver cómo ustedes pueden trabajar los fonemas más comunes. ¿Sí? Sobre todo el fonema R, que es el más común en los niños. Bien. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que siempre trabajamos con las vocales. La, Le, Li, Lo, Lu. Al, El, Il, Ol, Ul. ¿Sí? En cada una de sus posiciones. Inicial, media, final y trabante. Bien. Trabajamos con palabras. Primero con las vocales. Después con palabras. Y finalmente con frases. La luna no tiene luz. Al Lalo le gusta la leche. En la lata hay limonada. Bien. ¿Por qué? Porque el niño ya está interiorizando el sonido y ya lo está realizando de manera más adecuada. Bien. ¿Qué más? Puedo trabajar. Bien. Con discriminación auditiva. Esto es fundamental. Ya se los he repetido muchas veces. ¿Sí? Vamos a presentar pares de palabras que ofrezcan cierta semejanza al oír. Por ejemplo, tose y cose son iguales o diferentes. Mis son iguales. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Le presento ahora, le presento la imagen. Tose, bien, con siempre, cuando nosotros trabajemos esto, les voy a poner aquí. La imagen abajo, la imagen abajo, ahí, a ver, a ver, a ver, aquí abajito, siempre le tenemos que poner la palabra. Bien. En este caso, la T de color rojo, la C de color rojo, ¿sí? Mira, Juancito, tose, este niño tose, y esta persona cose, son iguales o son diferentes. Ya le mostré la imagen. A mí son diferentes. Muy bien. A ver, otra vez. Tose, y el niño reproduce nuevamente. Tose, tose, muy bien, acá comienza con la T, y acá cose, y el niño también tiene que decir cose, comienza con el sonido de la C, en este caso el sonido de la C, bien, y el niño va a ver que son diferentes. En un inicio, dijo que eran iguales, pero ya le presenté la imagen, ¿listo? Y también la palabra, que son diferentes. ¿Qué más podemos trabajar? A ver, las rimas, eso también, ¿no? Yo le voy a presentar una imagen y varios pictoramas. Y le voy a decir qué rima con queso. Y el niño va a tener que decir, por ejemplo, queso con hueso, sí rima. Queso con caza, no. Queso tomate, tampoco. Queso caracol, tampoco. Queso hueso, esto. Queso hueso, rima, ¿sí? Podemos crear rimas. También hay canciones con rimas pequeñas que a los niños les llama mucho la atención por el mismo hecho que riman las palabras, ¿no? Entonces, ya van repitiendo cada una de las rimas. ¿Qué más? Podemos segmentar oraciones. Eso es importante. Por ejemplo, la niña come manzana, ¿sí? Vamos a segmentar la palabra manzana. Primero en sílabas, man-sa-na. Bien. Y después en fonemas o en letras, m-a-n-z-a-n-a. Entonces, le vamos a dar primero esta y el niño va a tener que ubicar las palabras. Por ejemplo, primero va la m, después la a, la n-a. Primero va esta. Segunda, después está la zeta, la a, va esta. Y después va la n-a, esta. Bien. Una vez que ordena esto, primero esto, va a tener que ordenar como segunda los fonemas. La m, la a, la n, la zeta, la n-a. ¿Bien? Manzana. Lo puedo hacer con come, con niña, con l, perdón, con la. ¿Listo? Y un pictograma que también pueda asociar la manzana con la palabra, ¿sí? Y con la oración. Bien. A ver. Los monemas. ¿Sí? Esto es para que ustedes también conozcan un poco acerca de los monemas, ¿no? Sobre todo para trabajar con los pequeños, ¿sí? El monema es esta unidad mínima significativa del lenguaje. Bien. Es decir, que tiene un significado de la palabra. Bien. Entonces, tenemos dos clases de monemas. El eczema y el morfema. El eczema es la parte del monema, ¿sí? Que aporta significado a la palabra. Por ejemplo, en la palabra niña, el eczema es la nin. Aporta significado. ¿Sí? Ahora, este no varía. El eczema no varía. En cambio, el morfema sí varía. ¿Por qué? Porque va a permitir completar el significado. Es decir, va a indicar el género, el número, si es plural, si es singular, si estamos hablando de femenino, masculino, si es un verbo. Bien. Va a indicar tiempo, persona o modo. Por ejemplo, en la misma palabra niña, el morfema sería a. ¿Por qué? Porque yo puedo decir niñas, niños, niñitos, ¿bien? Y a, sexo femenino singular. ¿Listo, chicos? Entonces, el eczema es la palabra, perdón, es la parte que da significado y que no varía. El morfema sí varía y completa el significado. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. En el fonema, panera, perdón, en la palabra panera, ¿cuál sería el eczema? Los leo en el chat. La palabra panera, ¿cuál sería el eczema? A ver, Fabricio nos dice pan, ¿quién más? ¿Quién más? La eczema, panera, ¿cuál sería el morfema? Yo puedo decir panadería, pancito, panadero, ¿cierto? La eczema, morfema, ¿bien? A ver, vamos con un ejemplo más. Cocinar, la palabra cocinar, ¿cuál sería el morfema? El morfema es la parte que varía, es esta parte que varía. ¿Cuál sería el morfema? Excelente, ar, ¿cierto? Porque yo puedo decir cocinero, cocinando, cocinita, cocina, ¿cierto? Morfema, ar, y el eczema, cocina, ¿cierto? Bien, chicos, vamos a ver en esta palabra, perdón, en esta oración. Mi sería un, bueno, un morfema, ¿sí? Amig sería el eczema. O sería el morfema, porque yo puedo decir amigos, amigas, amiguitas, ¿bien? Sig sería el eczema, e sería el morfema, porque yo puedo decir siguiente, ¿no? In sería el morfema, tranquil sería el eczema, y el o sería el morfema. Yo puedo decir tranquilos, tranquilas, tranquilitos, tranquilitas, ¿cierto? Bien, entonces, este es el monema, ¿cierto? Dentro del monema tenemos el eczema y el morfema, ¿ya? Entonces, el fonema y el monema son diferentes, ¿por qué? Porque el fonema no tiene significado, es decir, el fonema n por sí solo no tiene significado. El fonema i por sí solo tampoco tiene significado. No hay algo que nos diga qué significa la i, ¿cierto? En cambio, el monema sí tiene significado y constituye la primera articulación. ¿Bien? Esa es la primera articulación y esa es la segunda articulación. ¿Por qué la primera? Porque tiene significado. Nin, ¿bien? Os. El monema. Ambos, pues, constituyen lo que son las palabras. En este caso, niños. ¿Bien? En cuanto a la clasificación de fonemas, tenemos los fonemas vocálicos, i, o, u, y las consonánticas, ¿sí? Que son todas las consonantes que conocemos. ¿Bien? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a representar un fonema, que estén entre las dos barritas, ¿sí? Sobre todo en el informe del lenguaje, siempre en las dos rayitas. En el castellano tenemos 24 fonemas, como les decía, los vocálicos y los consonánticos. Vocálicos, i, o, y todos los consonánticos que, bueno, ya conocemos. ¿Bien? Este cuadrito más que todo es para que ustedes se guíen, ¿no? Por ejemplo, el fonema P y el fonema B son bilabiales, ¿sí? ¿Por qué bilabiales? Porque utilizamos ambos labios al momento de reproducción. B, B, ¿no? P, B, M, M, ¿cierto? Usamos ambos labios, hacemos como una presión y por lo tanto es bilabial. De la misma forma, labio dental, interdental, dental, y bueno, aquí también. Les voy a enviar ese cuadrito de manera completa para que lo puedan visualizar. ¿Bien? Tenemos por otro lado lo que son las oclusivas, ¿no? Las oclusivas son los, las fonemas P, B, T, D, K y G. ¿Sí? Esto más que todo para que tengan conocimiento, un poco más de conocimiento teórico. Bien, ahora, siempre les aconsejo, ¿sí? Que cuando ustedes estén trabajando en la pronunciación de los fonemas, tengan este tipo de pictogramas con los niños para que ellos puedan ver en dónde te colocan la lengüita y cómo ponen los labios, los dientes, etc. ¿Listo? Nosotros también, pues, evidentemente, servimos de modelo y vamos guiando al niño. ¿Listo? Si los labios son los labios, ¿no? Un B, B. Esto es para que nosotros conozcamos cómo es que tienen que poner la lengüita, los labios, al momento de poder reproducir las oclusivas. Por otro lado, también tenemos las fricativas, ¿sí? Las fricativas se produce un pasaje, una corriente del aire restringida. ¿Listo? Entonces, al momento de pasar, hay como una fricción de forma de zumbido, ¿no? Es fe. F, fe. Bien, entonces, por ejemplo, en la S, este pasaje de aire se ubica en la hendidura en la parte anterior de la lengua y los dientes inferiores. ¿Yo por qué tengo que conocer esto? ¿Por qué tengo que ver en dónde está el aire, el pasaje del aire, cómo pone la boquita, cómo pone los labios, cómo pone la lengua? Yo tengo, chicos, nosotros tenemos que saber el modo y el punto de articulación. ¿En dónde pongo la lengua para poder reproducir el fonema? ¿Cómo es el movimiento de los labios de la lengua para poder reproducir el fonema? ¿Sí? Una vez que yo tenga conocimiento de ello, lo voy a guiar al niño. Tiene que poner la lenguita arriba, en los pliegues, tiene que poner la boquita o los labios juntos, etc. ¿Listo? Esto también ustedes lo van a encontrar en la dinámica articulatoria, en el libro. ¿Listo? Tenemos los laterales, la L y la L. ¿Listo? También que estos laterales se producen con una obstrucción central en la boca, cuando el aire fonado sale por ambos lados de la boca. Yo tengo que ver por dónde está saliendo el aire al momento que el niño reproduce el fonema L, el fonema EY. ¿Sí? Igual, bueno, los vibrantes. ¿Sí? Que tienden a ser más dificultosos para los niños, la R y la R. ¿Sí? También es una vibración que se... Por ejemplo, la R es una vibración que es producida cuando está a la punta de la lengua, toca una vez a los alveolos superiores. Solo una vez. En cambio, la R es cuando la puntita de la lengua toca los alveolos superiores y se separa de esta varias veces. Entonces, nuevamente, es el punto y el modo de articulación en cómo nosotros, o mejor dicho, los niños, tienen que realizar para reproducir los fonemas de manera adecuada. En cuanto a los nasales, tenemos la M, la N, más que todo esto también les va a servir para su informe, ¿no? Por ejemplo, paciente presente de dificultad para la reproducción de los fonemas nasales, tales como la M, la N, en posición inicial, en posición intermedia, en posición final, etc. ¿Ve? Y bueno, chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía de donde hemos obtenido la información de hoy día y en donde ustedes también pueden encontrar mayor información. Bien, chicos, queda pendiente entonces enviarles este material del libro Móvil Morpho Sintaxis para que ustedes también lo apliquen con sus pequeños. Bien, chicos, y eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo la próxima sesión. Tengan una bonita noche. Cuídense mucho.